Aquí ya tenemos el informe de RPTV Televisión con la periodista Laura Guaqueta. Muy buenas tardes, les escuchamos. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los colegas en su radio revista Cita con Colombia y a todos los oyentes en este momento que están conectados con nosotros. Les traemos el panorama nacional del día de hoy. Les cuento que Colombia sufre las consecuencias de un tsunami de drogas ilícitas que se toman casi todos los rincones del país con una agravante, muchas de ellas incluso las adulteran. En muchas esquinas del país se consiguen drogas potencialmente más peligrosas de lo común. La razón es que las mezclan con otras para hacerlas rendir y sacarle más ganancia. Una de estas es el famoso perico o cocaína a la que le agregan en el mejor de los casos pastillas molidas y en el peor hasta cemento blanco. El fin es uno solo y es ganar más plata sin importar la salud de las personas. Les tenemos información con la mayor de la Policía Nacional Wendy Cuadres. El muchacho piensa que está consumiendo cierta sustancia cuando realmente no la tiene o la contienen en una mínima cantidad. Entonces encontramos ahí que están mezcladas con medicamentos para humanos y medicamentos de tipo veterinario. Por otro lado, la investigadora Diana Pava nos habla de lo perjudicial que es para la salud. Pueden llegar a desarrollar eventos cerebrovasculares, incluso infartos en personas jóvenes. Ellos piensan que esto no va a ser lesivo para su salud, pero realmente sí lo es. Bueno, y asociado del panorama nacional por el día de hoy desde la agencia de noticias RPTV. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y que continúen teniendo un feliz resto de día. Muchísimas gracias a la periodista Laura Guaqueta por esta información para la audiencia de los 1190 de Radio Cordillera, su radio revista Cita con Colombia.